Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Morales. Regularmente camino dos veces por semana de mi casa al trabajo. Esto lo hago principalmente por salud, por moverme y me sirve para reflexionar. Quiero invitarte para que por lo menos una vez a la semana camines al trabajo, la escuela. Esto con el fin de reducir la contaminación. Es por el bien de todos. Gracias por ver el video.